Dibujamos estas medidas en la tela directamente o en papel de patrón. Estas medidas corresponden a una talla S, aunque por aquí arriba te dejo un vídeo por si quieres aumentar o disminuir el patrón. Cortamos las piezas del jersey. Una vez tengas las piezas cortadas, vamos a unir las dos piezas que formarán una de las piezas delanteras. Para ello enfrentamos los derechos, cosemos tal cual se ve en la imagen, desde el costado hasta la mitad, dejando unos centímetros sin coser. Pasamos un pespunte en zigzag por toda la parte cosida, así como en las partes que no están cosidas. Hacemos lo mismo con la otra pieza delantera, pero en esta ocasión dejando 3 centímetros sin coser en el centro. Igualmente pasamos un pespunte en zigzag. Como ves estoy rodondeando la unión de las piezas delanteras, pero no hace falta que lo hagas porque en el patrón ya está hecho. Pasamos un pespunte en zigzag por todo el borde del escote y el bajo de la pieza delantera. Pasamos un pespunte en zigzag por todo el borde delante. Para hacer un dobladillo de un centímetro. Repetimos el mismo proceso con la pieza delantera. Hacemos lo mismo con el escote de la pieza de la espalda Pasamos un pespunte en zig zag por el borde Para hacer un dobladillo de un centímetro Pasamos un pespunte en zig zag por el bajo de la pieza de la espalda Ponemos la pieza de la espalda con el derecho hacia arriba Y los delanteros con el derecho hacia abajo Y pasamos un pespunte sencillo y un pespunte en zig zag por el borde Dobramos la manga por la mitad Y hacemos un piquete para marcar el centro Ponemos el cuerpo del jersey con el derecho hacia arriba Y la manga con el derecho hacia abajo Haciendo que la costura y el piquete coincidan Pasamos un pespunte sencillo y un pespunte en zig zag por el borde Repetimos el mismo proceso para la otra manga Y pasamos por ambas mangas un pespunte en zig zag por el bajo Colocamos el jersey en su posesión Encarando los derechos para coser los costados de la manga Así como los costados del jersey Pasamos un pespunte en zig zag por el borde Para hacer el nudo ponemos el jersey tal cual se ve la imagen Y pasamos la pieza inferior por la abertura La pasamos hacia adentro Para unir la otra pieza que queda en la parte superior de la imagen Y así tendríamos el nudo hecho Ponemos el jersey en una superficie plana Tal como se ve la imagen En esta unión hacemos unas pequeñas puntadas Para que no se abra Finalmente solo quedaría hacer un pequeño dobladillo En el bajo de las mangas Así como en la parte de la espalda Y ya tendríamos nuestro jersey terminado Espero que te haya gustado Si es así dame un me gusta para que yo lo sepa Si lo haces envía una foto Porque me encanta ver vuestras creaciones Te dejo por aquí otros vídeos que quizá te interesen Y si todavía no lo has hecho Suscríbete y dale a la campanita Para no perderte nada Si quieres ver más detalles Te espero en miscelániadeguay.com Nos vemos en el siguiente vídeo